¿Qué es lo que estábamos anhelando después de mucho tiempo? Bueno, la verdad que contento, algo que estábamos anhelando después de mucho tiempo. Prácticamente los jugadores estuvieron en sus casas alrededor de 90 días y bueno, creo que era necesario y prioritario que ellos puedan volver a la cancha, pisar el césped, tocar el balón y creo que, bueno, seguimos en esto como lo han hecho otros clubes también, de a poco retornando a la actividad en un momento bastante complicado donde a nivel país vemos que esta pandemia no nos da tregua, pero creo que con todas las medidas de seguridad que hemos tomado, con el aval del Ministerio de Salud y de otros entes, nosotros pudimos cumplir con un protocolo, el cual no solo hay que redactarlo en un papel, sino que cumplirlo y bueno, es lo que hemos estado incluyendo al cuerpo técnico, más que nada para resguardar su salud y darnos todos la tranquilidad de que los entrenamientos se desarrollan con absoluta tranquilidad y no exponernos a ningún tipo de contagio. La verdad es que bastante contento, como se dice, como niño chico después de volver de tanto tiempo a entrenar, es un poco anormal la situación, pero también agradecido al club de todas las medidas que se han tomado, porque es verdad, uno llega, te sientes doblado con alto desguardo y bien, es intenso, pasé el primer día, estuvo bastante intenso y contento, como te dije, ya enfocado ya para que, ojalá que esto no se vuelva a parar y sigamos curso normal. Muy contento, no es lo mismo como veníamos entrenando anteriormente, pero ya se empezó, que es lo más importante, con las precauciones necesarias para cualquier tipo de contaminación y eso, y nada, contento. Volvemos a la práctica, estar en cancha, que iban a ser ya casi tres meses, en el cual todos deseábamos poder estar en la cancha entrenando, así que, bueno, a seguir, a cuidarse, que es lo más importante hoy en día, y seguir cumpliendo a cabalidad el protocolo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.